Estimados amigos, bienvenidos a esta nueva píldora formativa. En el día de hoy hablaremos de la histamina en el pescado. Bien, primero de todo, ¿qué es la histamina? La histamina es un compuesto perteneciente al grupo de las aminas biógenas, producida por una gran diversidad de bacterias que descartosilan el aminoácido esencial de la histidina. En los alimentos con un alto contenido en histaminoácido, en la histidina, como pueden ser los productos lácteos, la carne y sobre todo el pescado, se puede formar histamina, cuando las condiciones de alta temperatura y baja acidez lo permiten. Bien, la formación de la histamina en los alimentos está asociada a deficiencias de calidad de las materias primas, a la falta de higiene en el proceso de fabricación o a una inadecuada refrigeración durante el almacenamiento y distribución de los alimentos. Una vez generada la histamina en el alimento, desgraciadamente, esta resiste cualquier tipo de tratamiento térmico, como puede ser la cocción o la extinción, y cualquier temperatura de conservación, ya sea de refrigeración o de congelación, por lo que no se puede eliminar su presencia una vez que está formado, no se puede eliminar, tanto para que se hincapie en prevenir que se forme antes. Bien, altos niveles de histamina en los alimentos producen en humanos una intoxicación histamínica, también denominada descomproidosis, al tomar de estos alimentos. Esta enfermedad se caracteriza por picor, ardor en la boca y garganta, urticaria en la parte superior del cuerpo, dolor de cabeza, y en algunas ocasiones, dolores abdominales, náuseas y enfermedades. En la mayoría de los casos, los cuadros son leves y los síntomas remiten en pocas horas. Los síntomas aparecen rápidamente tras registrar el alimento con contenidos altos de histamina y entre dos minutos y dos horas. Existe un cierto grupo de personas con deficiencias en la metabolización de la histamina que pueden sufrir un cuadro más grave, una intolerancia a la histamina. Esa intolerancia puede tener origen genético y también puede estar asociada a otras patologías de origen intestinal o puede estar causada por tratamiento con fármacos que inhiban la metabolización de la histamina. Estas personas manifiestan en un cuadro más grave con calambres, sufocos y trastornos respiratorios de tipo asomático incluso llegando a la dificultad respiratoria e hipotensión arterial y obviamente necesitan tratamiento médico. Bien, vamos a centrar ahora en histamina en el sector del pescado. Es donde más brotes hay. Bien, la histamina se forma en pescado post-mortem por descarboxilación bacteriana del aminoácido estilina. Entre las bacterias productoras de la histamina destacamos las de las familias enterobacteriaceae, hidronaceae y estilina. La intoxicación escombroidea se produce casi el consumo del pescado que no se ha enfriado inmediatamente después de la captura y se mantiene durante cierto tiempo a temperatura elevada, mayor de 4,4 grados. Bien, va a haber una serie de especies con mayor concentración de estilina y van a ser las implicadas en estas intoxicaciones. Estas especies son las que corresponden a las comunidades de los escombridos, como la atún, la caballa, el bonito, a la comunidades de los engráulidos, como el buquerón, y a la comunidades de los cupleídos, como la sardina. Se pueden dar en otro tipo de papeles de familias, como la corinomidial, o matomidial, y escombrosidomidial. Estas especies están bien definidas en el Reglamento 26.23 de los 25, relativo a los criterios de los biólogos que hay en los alimentos. Bien, simplemente pueden darse tanto productos de pesca frescos, cocalados, secos, ecosalados, ahumados, conservas y miconservas. Ya que, como hemos dicho, una vez que se ha generado, no puede eliminarse ningún tratamiento por calor ni por otro tipo de tratamiento. Bien, pues, ¿qué medidas de control podemos tomar para evitar la formación de histamina en productos de la pesca? Pues bien, la legislación nos marca en el Reglamento 853-2004, relativo a las normas específicas de higiene de alimentos de origen animal, que no se dé requisitos durante el almacenamiento y transporte de los productos de la pesca. Por ejemplo, nos dice que se tenga que mantener una temperatura próxima a la defusión del hielo, es decir, no más de 4,4 grados. Y si los productos de pesca se van en hielo, debe evitarse que el agua de fusión permanece en contacto con los productos. Y, aparte, las empresas deben cumplir con el criterio según los criterios alimentarios relativos a la histamina, en los alimentos de mayor riesgo, es decir, a productos de las familias que hemos visto anteriormente. Están establecidos, como hemos dicho, en el Reglamento 2073-2005. Estos son los tres tipos de productos que se les aplica en diferentes dosis máximas de histamina. Cualquier producto de la pesca pertenece a los pescados cosensibles, altos continuos de histamina, de higiene y de higiene. También, los productos de la pesca, que son sometidos a un tratamiento de maduración enzimática con salmura, y a salsas de pescado producidos por fermentación de productos de la pesca. Por tanto, las empresas del sector del pescado deberán de controlar en su sistema APPCC la posibilidad de la aparición de la histamina. En la guía de buenas prácticas de higiene del sector del pescado de la Comunidad Valenciana, elaborada por CEDACOA, se describen las medidas de mitigación para evitar la aparición de ese compuesto. Por lo tanto, aquellas empresas que se acogieron, o sea, van a acoger voluntariamente a esta guía, deberán seguir cumpliendo estos requisitos para evitar la formación de la histamina. ¿Qué medidas de control? ¿Cuáles son? Pues bien, para estos cuatro tipos de productos, se va a aplicar un punto de control crítico y un réxito operativo de higiene para controlar la histamina. Bien, ¿cuáles son? Pues bien, para los productos frescos, congelados y descongelados, enmasados y sin enmasar, que no se den transformados, no se denían sal, y se presenten tanto enteros como fileteados, en rodajas, o picados, elaborados con especies de pescados sensibles a la producción de histamina, como pueda ser, por ejemplo, un filete de atún fresco, una rodaja de agonita con jalada, o carones frescos enteros, arquinas con jaladas, o hamburguesas de atún. Otro tipo de comida de productos, por ejemplo, aquellos tratados por el calor no esterilizados, elaborados por estas especies sensibles, como puede ser un paté de atún. ¿Qué otra familia de productos? Pues bien, ellos sumados en frío o en caliente, elaborados a partir de estas especies, como por ejemplo, la tuna boca. Y por último, productos transformados, conservados a temperatura regular, elaborados con estas especies, que entran a semiconservas, por ejemplo, las anchoas o los coquierones en vinagre. Bien, como hemos dicho, para estos cuatro tipos de familia de productos, aplicarán el punto de control crítico 1, que está definido en la guía administrativa del sector del pescado, a la recepción de materias primas, para controlar que la presencia de histamina no nos llegue de origen. Este control, como veremos a continuación, será diferente si se recepciona el pescado fresco o congelado. Además, si el producto se recepciona congelado y va a sufrir una descongelación controlada en la industria para bien meterlo arrojado o para lograr productos que necesiten este desconjolado, se aplicará el requisito operativo 1, definido también en esta guía, para evitar que se forme histamina durante el proceso de desconjolación. Bien, además, para productos de pesca seco, secos, helados y salazones, elaborados a partir de especies sensibles, como puede ser la mojana de atún y el puñino de sorra, además de aplicar los dos puntos listos anteriormente, el PCC1 y el RH1, se debe aplicar también el RH6 y el RH7. Bien, aunque no se incluya en el alcance de la guía del pescado elaborada por Fedacova, para productos transformados, esterilizados, a base de especies sensibles de pescado, como puede ser la cumiguitón conserva, el choos y sardinas en conserva, extrapolamos y se podrá aplicar igualmente tanto el PCC1 como el RH1. Bien, vamos a explicar ahora qué requisitos se implican en el PCC1, en la recepción de materias primas. Bien, pues va a depender si el pescado nos viene fresco refrigerado o descongelado o calado, si nos viene fresco, se deberá de comprobar en cada recepción que los pescados se recepcionan cubiertos totalmente de hielo, respecto de pescados pequeños, o a temperatura próxima de la fusión del hielo de menos de 4,4 grados. Debemos dejar constancia documental de esta comprobación de cada partida. Acciones correctivas. Si durante la comprobación se detecta que la temperatura es mayor a 4,4 grados, se deberá de realizar un test rápido para detectar histamina validada y actuar según los resultados. Si superan los niveles, rechazaremos la partida, y si no se superan los niveles, añadiremos más hielo o re-enfriaremos hasta que se recupere la temperatura. Para pescados que nos recepcionan congelados, pues habrá dos opciones de comprobación. O bien el proveedor aceptado acredita que cada lote, que el resultado de histamina no supera los límites legales, se deberán de registrar los boletines analíticos aportados por el proveedor, o bien la empresa asume el control de histamina realizando análisis de las partidas in situ, y deberemos de registrar los boletines analíticos de las propias empresas. Acciones correctivas. Si el proveedor no aporta los análisis de histamina, la propia empresa deberá de realizar el análisis, y ante resultados insatisfactorios, se deberá de rechazar la partida. Bien, además, aquellas empresas que desean realizar una descongelación controlada, deberán de aplicar el ROH1. ¿En qué consiste? Pues se deberá de controlar que la descongelación se realiza en condiciones adecuadas garantizando la seguridad del producto durante todo el proceso a una temperatura menor de 4,4 grados. No deberemos registrar nada. Bien, como hemos dicho antes, para aquellas empresas que realicen un salado secado de los pescados, además del PTC1 y el ROH1, deberán de realizar el ROH6 en la etapa de salado de salado parcial, que tendrán que validar, consiste en que tendrán que validar el tiempo y temperatura de este proceso para comprobar que no aumenta la concentración de histamina durante el mismo, registrando la fecha, hora de entrada, en sus helados, su temperatura, así como los mismos datos de la salida. Y, además, deberán de hacer el ROH7 en la etapa del secado y tendrán que validar lo mismo que el tiempo y temperatura no aumenta la concentración de histamina durante todo el proceso tecnológico, registrando el tiempo y la temperatura. Bien, además de estos controles en el sistema PTC, propiamente dicho, en el prerequisito, en el plan de mantenimiento de cadena de frío, las empresas deberán de registrar la temperatura, tanto de las salas de procesado como de las cámaras, así como los transportes tributivos, cuando estos no formen parte, cuando estos formen parte de la presa, para evitar que no haya fluctuaciones de frío y que se rompa la cadena de frío en ningún momento. Bien, hemos llegado al final de esta píldora formativa. Muchas gracias por su atención. Os he invitado a hacer una aclaración al respecto. Como siempre, no debéis contactar con el Departamento de Calidad y Seguridad Inventaria, de Ceracoa, en el siguiente correo y en el número del teléfono. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente píldora formativa.